A ver, ¿ahora? Ahora te oigo. ¿Cómo andas, Eduardo? Te oímos, te oímos. Bueno, gracias a las 178 computadoras que están conectadas en este momento, porque sabemos que hay muchos sitios donde hay varias personas por computadora. Ahí está nuestro querido Eduardo Luque, Ramón, que gracias a Eduardo. Algo, Eduardo. Nos conocimos nosotros hace 13, 14 años. Eduardo nos puso en contacto en ese momento que tú ibas a pasar, Ramón, por Caracas en una escala. Eduardo te dijo, tienes que conocer a Dito Cayo, Eduardo. Y a partir de ahí nació esta amistad de ese tiempo. Yo voy a hacer una breve introducción, porque ustedes seguro conocen la historia. Mientras tanto, en el chat pueden ir poniendo desde dónde se reportan, desde dónde nos están viendo. Eso alimenta mucho el ánimo, ¿sabes quiénes están por ahí? Por lo menos, ahí me hace feliz que mi querida Perla, te veo, Perla, que estás por ahí, muy lindamente acompañada. Y veo a María Auxiliadora, que no se pela nada de esto. Y así a Gloria desde Panamá y a Néstor desde Trujillo. Y así veo a mucha gente. Gracias por estar compartiendo acá. Pregúntase que hace unos 14 años, yo recibo una llamada de Ramón Sabella. Y cuando me dicen que él es uno de los 16 sobrevivientes de los Andes, aquel avión que se estrelló en la cordillera de Chile, me emocioné un montón. Y cuando me dijo que nos estaba juntando, vinculando a nuestro amigo común, Eduardo Luque, que tenemos que conocernos, obviamente yo dije, te voy a conocer. Nos tenemos que hablar, qué bueno. Y Eduardo me dice en ese momento, pero Ramón me dice en ese momento, que tal día llega a Caracas, tiene una larga espera desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche en el aeropuerto de Maiketía, no tiene nada que hacer y él quiere conocerme. Yo obviamente fui al aeropuerto a buscarlo. Mis hijos, por cierto, no me querían dejar ir solo al aeropuerto. Y yo digo, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo ir yo a buscarlo? Papá, tú estás muy gordito. Y cuando dicen gordito, obviamente yo creo que los que saben la historia entienden el mensaje. Pensaban que me podía Ramón pegar un mordisco. Y es que lamentablemente, y fíjense lo que estoy diciendo, lamentablemente la historia, en la memoria quedó grabada la tragedia de los Andes, porque los compañeros, para poder sobrevivir una vez que estuvieron allá en la cordillera, para poder sobrevivir, tuvieron que proceder, obviamente, a hacer antropofagia, a comer los restos de sus compañeros muertos. Total que pasamos una tarde extraordinaria, Ramón, ¿de acuerdo? Fuimos a la oficina. Buen almuerzo. Es más, les cuento aquí entre las intimidades. Él no había almorzado. Y yo le digo, coño, ¿qué lo llevó a comer? Lo llevó a comer pescado, obviamente, porque yo no sabía ese nombre. De acuerdo. Comimos un rico pescado, un excelente restaurante en Caracas, allá en la Castellana. Y luego en la noche, como el avión que tenía que salir de la orilla argentina, que tenía que salir a las nueve de la noche, salió a las tres de la mañana, algo así. Y nos dio chance de cenar otra vez. Y de ahí surgió, obviamente, todo ese rato una gran conversación, una gran amistad. Y cuando parte de los intereses que tenía Ramón era dedicarse a esto, a dar charlas de lo que ahí había pasado. Hola, Valentina. No se me vas a escapar. Hola, Valentina. De ahí con su mami. Qué bueno que se retrasó el avión. Hablamos un montón y después le digo, vamos hasta los restos del avión. Yo creo que uno de los actos de influencia más grandes que yo he podido hacer en mi vida es haber convencido a Ramón. Y ni siquiera convencido, no se me hizo tan difícil. De que, habiéndonos conocido un mes de noviembre, el mes de febrero siguiente, fuéramos hasta los restos del avión. Y rápidamente organicé una expedición. Fuimos doce compañeros de trabajo. Entre ellos dos y dos de mis hijos. Y subimos junto con Ramón y allá estuvimos con Eduardo Estrados, también otro de los sobrevivientes. Pasamos cinco días en la cordillera conociendo más y más de la historia. Yo no soy sobreviviente de la tragedia, pero he estado tanto con Moncho que casi que me siento. De la camarilla, haber hablado tanto, haber conversado tanto, haber estado en la cima, allá en la cumbre, en los restos, donde todo sucedió y todas las largas conversaciones con ellos, obviamente abre un mundo de posibilidades. Y a partir de ahí, viajamos varias veces a República Dominicana, a Panamá, a muchos sitios en Venezuela, Ramón Sabella y yo dando conferencias, donde Ramón contaba lo que ahí pasó. Y ustedes van a escuchar a Ramón ahora hablar, cómo pareciera que hasta él se sumergiera y estuviera dentro del fuselaje. Y luego hablaba yo un poco de lo que hoy día teníamos en ese momento que aprender. Pero yo creo, Ramón, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, y yo quisiera que comenzáramos por ahí antes de contar la historia. ¿A ti no te parece lo que está viviendo el planeta, Ramón? Se parece a la cordillera que ustedes tienen. O sea, lo que ustedes vivieron allá, que fue su cordillera, en la vida todo ser humano no vive su cordillera. Y déjame decirte, Ramón, que cada vez que yo pienso en mis problemas, siempre digo, esto es un grano de arena al lado de la cordillera que ustedes vivieron. Y a mí me ha servido un montón haberte conocido, y déjame decirlo una vez, te reconozco, te agradezco tu amistad, tu deseo siempre de compartir las ganas de estar aquí. Y a mí me ha sido extremadamente útil. Yo no me quejo por lo general de mis problemas, Ramón, porque mis problemas son minúsculos. Ante lo que ustedes tuvieron que vivir, la referencia que yo tengo de ti, de lo que ustedes vivieron, como de muchos otros casos, me dicen, yo he llevado una vida afortunada. Afortunadamente con sus altas y sus bajas, porque si no sería fastidiosa la vida. Pero me dice, y siempre tengo conmigo la referencia, Ramón, en muchas de esas conversaciones que hemos tenido juntos, que somos tan fuertes como la realidad nos obliga a ser fuertes. Y nunca sabremos lo fuertes que somos, sino hasta que se nos presentan esas adversidades. Alguien dijo, no sé quién, y lo dice así más o menos, somos tan fuertes como ser fuertes es nuestra última, es nuestra única opción. Y yo no es que ande por ahí buscando adversidades, ni dificultades para hacer músculo, y para entrenarme para dificultades, pero yo creo que las que nos están viniendo constantemente nos ponen alrededor. La gente, tú sí crees eso, Ramón, que la gente es muy fuerte. Y para entrar en materia, yo les quiero recomendar ahí arriba, a mano derecha, donde dice vista del hablante, yo les quiero recomendar que se le den ahí para que vean a Ramón en toda la pantalla. Yo sé que en los Zoom a la gente le gusta estar viendo dónde está acá, quién, cómo apareció, y qué foto puso el otro, y todo el mundo pierde mucho tiempo buscando a los conocidos. ¿Verdad, Eber? Con tu gorra rojita de los yanquis. Entonces yo me paseo y me distraigo, y a veces por estar curioseando quién está conectado, me pierdo. De mucho lo que está diciendo. Por tanto, les recomiendo, denle ahí arribita, donde dice vista del hablante, para que gocemos de esta charla con Ramón, y por favor, mantengan los micrófonos apagados para disfrutarnos. Bienvenido, Ramón. ¿Qué te parece a ti esto que está viviendo el planeta con lo que ustedes vivieron? Y después de verdad, verdad, quiero que nos hables de lo que hay. Bueno, mirá, es un tema, viste que cada uno vive sus cordilleras como quiere vivirlas. Todos tenemos nuestras cordilleras, algunas, para algunos, son insignificantes, y para otros son enormes las mismas cordilleras. Hoy estamos pasando por un periodo muy complicado en el mundo, pero que tampoco es tan grave. Al final es una gripe, el problema que tiene es la gripe, que contamina todo muy rápido, y colapsamos los sanatorios. Todos vamos a sobrevivir, la mayoría de todos nosotros. Pero fíjate tú, hace pocos días he estado hablando con Fito Strauch, otro sobreviviente. Y Fito, el primer día que empezamos a tener la cuarentena aquí, iba para todos lados, salía de la casa, iba al campo, volvía, salía, estaba inquieto. Yo profito que estás arriesgándote al santo botón. Eso fue cuando empezó toda la historia acá en Uruguay. Acá estoy muy poco encerrado, acá todo funciona libremente, restaurantes, bares, la gente trabaja, está todo el mundo trabajando, y hay poca contaminación, por suerte, todavía. Y a Fito, le decía, acuérdate cuando estábamos en la montaña, estábamos encerrados, muertos de frío, muertos de hambre, estás con tu familia, en una buena casa, con tus hijos, disfrutarlo, pues. Y él no había caso, corría para, iba para un campo, iba para el otro, salía, iba a comidas, iba con unos nietos asados, y bueno. Por eso cada uno la vive como puede. Este realmente, hay que aprender a disfrutar, este encierro en familia, que no es obligatorio, pero tampoco es necesario exponer a la gente, si no tenemos necesidad de andar circulando sin sentido. Acá me invitan todos los días a fiestas sociales, yo no voy a ninguna, porque me parece una irresponsabilidad, porque la gente no se sienta para bocas, porque la gente está circulando por cualquier lado, porque el virus este lamentablemente va a llegar a todos los países. Acá ha llegado, pero con muy pocos casos, para que tengas una idea, acá hay solamente tres personas en el CTI, con lo cual es prácticamente nada, a pesar de que hay los contaminados. Entonces digo, estas cordilleras, que parecen cordilleras, son cordilleritas. Lo que tenemos que aprender, es a sobrellevarla juntos, y fundamentalmente, ser solidarios y responsables, con los demás. Hay mucha gente que está pasando, que tiene condiciones de pasarla bien. Yo siempre digo que en la vida hay tres cosas importantes. Un techo calentito, que no lo teníamos en la cordillera, nos moríamos de frío. Agua para tomar. Un plato de comida, calentita, y muchos afectos, que es lo que todos necesitamos. En eso del afecto, en eso el afecto incluye el sexo, ¿cierto? Eso es importante. Tú dices tres cosas importantes en la vida, y ahora... Me dejes eso por fuera, me imagino que está en el mundo de los afectos, ¿cierto? Ustedes, no sé, los que me están escuchando, saben que Eduardo está de luna de miel. Mira, Monche, cuando tú dices, cuando tú dices, y quiero detenerme, de que cada uno vive la cordillera, como quiera, eso también sucedió ahí arriba, porque todos estaban metidos, en la misma tragedia, en la misma situación, para no llamar a tragedia, en el mismo fuselaje, sin embargo, algunos sobrevivieron, y otros no. ¿Es decir, cuando tú dices, que cada quien vive la cordillera, como quiera, significa que allá hubo gente, que decidió, no afrontarlo, por ejemplo? Sin duda, hubo gente, que la quiso afrontar, y el destino, quiso que no pudieran, ¿verdad? por las avalanchas de nieve, por las heridas, por el accidente en sí, gente que se murió en accidente, gente que se murió en avalanchas, gente que se murió, por las lastimaduras que tenía, pero también había gente, el caso de Cochin Shard, te pongo un ejemplo, de lo que es la mente, ¿no? Lo poderoso que es la mente, para lo bueno, y para lo malo. Si le aplicás la mente, para lo bueno, es espectacular. Si aplicás la mente, para lo malo, es terrible. Cochin, fijó el día de su muerte, para el 24 de diciembre, un tipo grandote, que pesaba casi 87 kilos, estaba perfecto. Y él dijo, si yo un día, nos dice, si yo no paso, el 24 de noche, con mi madre, yo el 25, me muero. Fue tal la programación, que hizo, que nosotros rescataron, el 22 de diciembre. Cochin estaba, de estar perfecto, empezó a caerse, en 10 días, ya no se levantaba, hacia sus necesidades, y se estaba muriendo. Cuando rescataron, él pesaba, no pesaba, no llegaba a pesar 40 kilos. Y su mente dijo, hasta aquí llegué, y se entregó. Había otros casos, que la gente escribía cartas, o te decía, cuando yo me muera, quiero que el jeep, vaya para, tal persona, a mi moto, al capa de la estancia, esa persona estaba marcando, que se había entregado, y no quería seguir luchando. en la vida nos pasa lo mismo. Nosotros, en la vida, marcamos, si queremos seguir viviendo, de una forma o de otra. Tenemos capacidades internas, increíbles. Si tú, me decís a mí, este, que en aquel entonces, el primer día del accidente, yo tenía que pasar 73 días, allá adentro, como pasé, muerto de frío, muerto de sed, me hubiera muerto de susto, el primer día. Pero el ser humano, tiene un poder de adaptación, impresionante. Este, y tiene recursos dentro de sí mismo, increíblemente, hasta desconocidos por nosotros mismos. Claro. Pero los recursos nuestros, si están ahí adentro, cuando necesitamos, podemos recurrir a ellos, ahí van a estar, y se van a dar cuenta, de que son mucho más poderosos, internamente, de lo que nosotros pensamos mentalmente. Este momento, que estamos viviendo en la vida, es una gripe complicada, que está afectando a todo el mundo, y a mucha gente. Mucha gente no tiene trabajo, muchas empresas cierran, en algunos países, es mucho peor la situación, este, pero lo importante en este momento, es ser solidarios, como fuimos allá, en la montaña. Podemos vivir, una cordillerita, muy digna, te diría que hasta reconfortante, desde el punto de vista personal. Tenemos mucho para dar, en estas cordilleras, tenemos que disfrutar, el estar con la familia, tenemos que disfrutar, el estar con los afectos. A veces a la gente, en vez de disfrutar, su familia en las casas, está peleándose todo el día, dentro de las casas. Tiene que hacer todo lo contrario, compartir, con la persona, con la pareja, con los hijos, escuchar al otro, el problema que está teniendo, en una buena onda, no recriminando, sino algo al revés, escuchar los problemas del otro, para no provocar crisis. Y ayudar juntos, y hacer proyectos juntos, para adelante, como nos sacamos de aquí, de toda esta situación, que vamos a ir rápidamente. ¿Qué fue a hacer? Digamos, ¿por qué? ¿Cómo que se llamaba? Ay, se me olvidó el nombre del capitán, del capitán del equipo de rugby. Marcelo Pérez. Marcelo Pérez. Marcelo, este, Marcelo llegó un momento a decir, que él sabía mucho de fútbol, pero no sabía, de supervivencia, como para que ustedes siguieran esperando, que él fuera al capitán, aunque tú no eras del equipo de rugby, pero eso no es relevante ahorita. Pero, pero, ¿cómo hicieron para organizarse internamente ustedes? Una vez que ya ustedes supieron, nos estrellamos, ustedes esperaron varios días, creyendo que los iban a rescatar, o la radio se enteraron, de que no los iban a buscar, y entonces, ¿qué hicieron? Ya, el primer día, fíjate, nos caímos un 13 de octubre, en la Corte de los Andes, nos salvamos 29 personas, pasamos 10 días terribles, muertos de frío, 10 días, no, pasamos 73 días, pero los primeros días fueron muy duros, porque no íbamos preparados para estar en la nieve. Al décimo día, con la radio PICA, que encontramos las primeras radios transitoras que existían en el mundo, esa radio le pusimos una antena con un cable de cobre, y escuchábamos informativos de radios uruguayas, chilenas y argentinas, y ahí nos enteramos por esa radio, que escuchábamos los informativos a las 7 de la mañana, que habían suspendido la búsqueda, que no se habían dado por muertos, el mundo había dado vuelta a la página, y nosotros no existíamos más para el mundo. Fue un buen paso tremendo, nos había condenado a morirnos en el medio de los Andes, era como si te pusieran, te hubieran puesto la cabeza en la guillotina, y estaban jalando para, o había una cámara de gas, una llave, te vas a morir ahí. Éramos chicos de 21 años, nosotros no queríamos morirnos, pero al principio una depresión brutal, no entendíamos cómo el mundo nos abandonaba, pensando que estamos muertos, aunque ya hay que buscar nuestros restos, no podíamos entender cómo nuestra familia, y a nuestros gobiernos, el gobierno de Chile, de Argentina, no estaban procurándonos, y que nos abandonasen. Era lógico lo que ellos hicieron, y pensar que después de 10 días, es imposible, primero que un avión sobreviva gente, en un accidente aéreo en cualquier lugar, y menos en la cordillera de los Andes, con las temperaturas que hay ahí, y no hay nada, son lugares que lo único que tienen es nieve, nieve, nieve. Bueno, cuando sucedió eso, que nos enteramos de una búsqueda, primero una gran depresión, una gran tristeza, mucha gente lloraba, pero rápidamente resalimos de la situación, diciendo, bueno, si no nunca más, vamos a salir con nuestros primeros medios. Parecía una idea descabellada y loca. Claro. Yo en el momento del accidente, pasé a la cabina de los pilotos, a pedir auxilio por radio, el piloto me decía en ese momento, el copiloto, el piloto estaba muerto ya, le preguntaba, ¿cómo hago para la radio? Me explican qué frecuencia, y le pregunto dónde estamos, y me dice, estamos en Curicó, acabo de pasar mal alma, repetía reiteradas veces, estaba muy lastimado, con sus instrumentos incustadores. Entonces, encuentro un mapa del trayecto de, de vuelo a Curicó, estaba en la precordillera chilena. No estamos convencidos, que la información que teníamos era cierta. Entonces, ahí decidimos que nuestra salida, después del día 10, era hacia el oeste, que teníamos que organizar una expedición, preparar equipos, y sabíamos, otra de las pocas situaciones que teníamos, que la montaña nieva, en los Andes, hasta el 20, 25 de noviembre. Ese año negó hasta diciembre. Fue dos años de mayor nevada, en la montaña, en la corillera de los Andes. Y ahí automáticamente le dijimos, bueno, ¿cómo sobrevivirnos? Tenemos para equipos, para los expedicionarios. Empezamos a intentar comer líquenes, de la montaña, que allá arriba, de todo, a prácticamente un día de caminata, en las rocas había líquenes. Intentamos comer cuero de las valijas, y nos dimos cuenta que era imposible. Yo recuerdo que una roja suiza, que teníamos de los pocos elementos, que teníamos, corté una feta de un cuero azul, que la valija intentándolo comer. Estamos muertos de hambre, hacía 10 días, que la última cosa que yo había comido había sido un maní con chocolate, hacía cuatro días. Un día me comí el chocolate de afuera, otro día me comí la mitad del maní, y al otro día la otra mitad. Estamos con mucha hambre, nos estamos demitando mucho. Y ahí empezó a pasar por nuestras cabezas, la idea de usar las proteínas de los cuerpos, los amigos muertos. Yo al principio pensé, debo estar loco, estar pensando esto. Y como yo conocía a pocos de la vida, conocía a 4 o 5 de las 45 personas, porque yo había ido a otro colegio, había ido al colegio, al Sagrado Corazón, al seminario, no hay cristian. Tenía miedo, porque yo, ¿quiénes son estas personas con las cuales tengo que sobrevivir? ¿Cómo van a reaccionar? Entonces no me animaba a plantear rebanes y decir, pues está loco, lo que estaba pensando yo, que lo que estaba pasando por mi cabeza. Pero esa idea descabellada era la única opción que teníamos para subir. Usar los cuerpos y las proteínas, los amigos muertos, porque teníamos, por las informaciones que ellos habían brindado el piloto, que pasar en la montaña, por lo menos un mes más. Y fue importante, sumamente importante ahí, nuestras familias, nuestros padres, nuestros amigos. Pensar que nuestros padres estaban sufriendo, que nos creían a todos muertos si no estamos con vida, fue el motor que tuvimos todos los sobrevivientes para hacer todo lo que hicimos, soportar todo lo que soportamos, el hambre, el frío, la sed, que era mucho peor que el hambre, la sed realmente es grande. Y si tú ahora vas a la montaña como tú la experimentaste, vas con enormes equipos, con buenas botas, buenas camperas, buenas carpas, pasas horrible y te morís de frío. Imagínate nosotros vestidos con una camisa, un par de pullovers, un pantalón de verano y un par de vacaciones para andar en la nieve. Estuvimos 73 días ahí. Nadie tiene explicación, cuando hemos vuelto contigo otras veces a la montaña, pasamos realmente mal allá arriba. con todos los ingenieros de la moda que existen hoy día. Nadie tiene explicación de cómo sobrevivimos. Tuvimos, yo creo que sobrevivimos fundamentalmente de inconscientes, de no conocer la montaña. Este, y ese motor que teníamos que era el volver a nuestras casas a decirle, no sufrir más, para el de sufrir, estamos vivos. Ese motor fue impresionante en nuestras metas, en nuestras mentes para poder soportar todo lo que soportamos y los crueles 73 días. Por eso digo que ahora estamos viviendo. Es una policía chiquita. Tenemos mucho para hacer, mucho para ayudar, mucho para ser solidarios. Y por cierto, nosotros tenemos para quienes nos están escuchando que tenemos ahorita 200, no sé cuántas, computadoras conectadas. O sea, 290 computadoras conectadas. Tenemos una propuesta para todos ustedes ahora más tarde, ¿verdad, Ramón? Y fíjate, este, nosotros, o, lo que tú dices es verdad. Yo fui en febrero contigo cuando subimos a la cordillera a los restos del avión. Eran las únicas dos semanas al año que más o menos se puede entrar porque se estima que entre la segunda y tercera semana de febrero cuando mejor tiempo hace. Y ahí nos acompañó Eduardo. Eduardo Luque está ahí que también nos acompañó. Hace rato hablé con Tony, Tony Colaruso, que también no podía conectarse a esta hora. Y con Diego, ¿sabes que Diego, Alejandro, también mis hijos fueron? Y a partir de que íbamos a conversar se activó mucho de la gente que subió ese día con nosotros. Y fuimos con todos los equipos y de verdad, hay que estar allá arriba para uno preguntarse cómo sobrevivieron sin equipo. Pero también fue muy cierto que ustedes usaron toda la creatividad para utilizar los restos del avión. Había maraña de cable, los asientos, los visores. Ustedes fabricaron muchas cosas porque la traje... Y ahí es donde yo quiero confirmar algo que dicen los libros. Los libros dicen que es en la escasez. La escasez es la madre de la creatividad. Y en las empresas, por ejemplo, cuando tú le das todos los recursos para que la gente haga lo que tenga que hacer, no se esfuerza. ¿Ok? Pero cuando tú limitas los recursos, pero tienes un propósito claro, como por ejemplo, vivir o sobrevivir, la creatividad se activa. ¿Cómo? Eso se valida ahí, ¿verdad? O sea, la escasez es la madre de la creatividad, Ramón. Ya, nosotros teníamos necesidades de todo tipo. Es decir, cuando suspendieron la búsqueda nos empezamos a organizar. Al principio eran personas pasivas que estábamos esperando que nos sacaran de ahí gente de afuera. Ok. Entonces, cuando dijeron esto se acabó, tantos muertos empezamos a organizarnos. El grupo que quedamos vivos empezamos a organizarnos en equipos de trabajo. todos colaborando, dando lo mejor de sí. Y ahí nació la creatividad. Fíjate que los recursos que teníamos nosotros en afuera, ¿con qué contábamos? Una navaja suiza, la radio, una pelota de rugby. Para que sea una pelota de rugby. Importantísimo. Este tipo un recurso y las dos botellas de vino vacías que estaban por ahí. Y las botellas de vino vacías que teníamos y después los restos del avión. Claro. Y un encendedor Ronson y cigarrillos y una garrafita de gas para el encendedor. Y nos empezamos a organizar y ahí empezó a nacer la creatividad. Con los restos del avión fabricamos todo tipo de cosas. Fabricamos con la tela de los asientos mantas, guantes, que los cosíamos con pedazos de cobre de los cables que andaban por todos lados. El avión, aparte de ese avión la mitad había cables por todos lados. Empezamos a organizar y fabricar almohadones para que los expedicionarios pudieran sobrevivir en la nieve. Apoyábamos los homógenos en la nieve. Fabricamos un saco de dormir para los expedicionarios, para los tres expedicionarios, con restos de un aislante que había en la cola del avión que lo cosimos durante semanas y semanas. Fabricamos bastones para andar en la nieve. Fabricamos trineos con las chapas de los asientos atrás, que eran la parte de los asientos que eran de dormir. Fabricamos una vuelta y empezamos a quedarnos todos ciegos. El resplandor del sol en la nieve quemaba nuestros ojos, los ojos te suculaban, ya no podías abrirlos y a Fittostrauch con una creatividad increíble percibe que en el parasol de la cabina de los pilotos era una mica transparente, verde, con la navaja corta, dos pedacitos chiquitos así, uno para cada abujo. Encuentra un libro de vuelo, unos pedazos de, la separación de los capítulos era un material de plástico, flexible, agarra dos pedacitos así de ese plástico, le hace un agujito en el medio, coloca la mica ahí, entre dos pedazos de plástico y esa mica lo cose con los cobres de los cables que había, las patillas eran dos pedazos de cable e inventó los Ray-Ban de la montaña que nos abrieron la vista a todo el mundo quien se lo vi que fabricar con resto de la vida un par de lentes de sol y eso es la necesidad de que nos veíamos obligados a sufrir a todos nos desarrollaron la creatividad y hacíamos una cosa buena cuando alguien tenía una buena idea la apoyábamos y no solo la apoyábamos sino que la explicitábamos y la tratamos de poner entre todos en la vida de hoy día generalmente pasa al revés los egos son fatales uno tiene una buena idea y salen muchas personas a meterle el palo en la rueda de la bicicleta para que esa idea no prospere porque no fue de ellos y los egos son terriblemente destructivos ¿verdad? ahí no había egos cada idea que nacía se aplaudía y eso fue la creatividad fue realmente increíble fabricamos todo tipo de cosas sin nada más que nada hacer agua con los asientos del avión que eran metálicos hacíamos reflejo con otras chapas con algún espejo y solamente con el resto del avión la gente tiene acá hablando muchas veces a nivel de empresas y eso tienen cantidad de recursos impresionantes y los dilapidan el recurso más importante que existe en todas las empresas y en todo el mundo es la cabeza de la gente pensando juntos intercambiándose ideas o inspirándose juntos por eso digo la tarea para mí más importante de todo jefe de cualquier empresa de todo y de toda cualquier empresa no existe el jefe líder el jefe que tiene una cabeza gigantesca que empieza por todos el trabajo fundamental que tiene que hacer es que todo el equipo piense y aporte al jefe ideas y el jefe lo que tiene que hacer es entre todos llevarlas adelante no existe aquel que sea un solo líder en la empresa el jefe el presidente la compañía lo que sea todos tienen que ser líderes en las empresas allá no había un líder no había nadie que mandara uno al otro sino que cada uno se levantaba de mañana sin que nadie le dijera nada a cumplir la tarea que ese día tenía ganas podía ser cualquiera podía fabricar equipo para los impisionarios podías hacer agua podías limpiar el avión lo que tenía ganas de hacerlo hacías ese día y nos íbamos repartiendo automáticamente y sin que nadie lo dijera aparte allá nadie aceptaba que otro te dijera hace tal cosa hace tal otra cada uno hacía y se entregaba lo mejor de sí cuando tú te ponías hacer agua le ponías pasión a la cosa y hacías la mayor cantidad de agua posible porque por más que hicieras agua nunca alcanzaba pero sí le ponías el esfuerzo máximo para fabricar la mayor cantidad de agua posible primero estaban los heridos después estaban los impisionarios y yo ponía la botella para ti estaba vacía teníamos que comer nieve pero como sabíamos que la vida de todos dependíamos de las acciones de cada uno cada uno ponía lo mejor de sí siempre eso Ramón no es un discurso como se suele decir muy bonito y yo creo que con tu experiencia lo puedes validar se dice que la única forma que tienes tú de asegurarte tu éxito es asegurando el éxito del colectivo de tu pertenencia es así la única manera de que a ti te vaya bien es asegurando que al contexto le vaya bien cuando tú atentas contra el contexto para protegerte estás a su lado a su vez haciéndote daño una forma como decimos en criollo escupir para arriba es que es así fíjate que allá en la montaña no había reglas pactadas el derecho de uno empezaba y terminaba donde empezaba el derecho del otro y fundamentalmente donde empezaba el derecho del grupo nadie podía hacer ninguna acción que pudiera perjudicar al otro individuo al otro sobreviviente y fundamentalmente al grupo hubo muy pocas peleas en 73 días yo recuerdo dos un día nos faltó una pasta de diente un chico la había tomado era un delito gravísimo atentaba contra todo el grupo con nosotros esa pasta de diente la comíamos de una tardecita un poquito así era un manjar que teníamos ahí adentro ¿verdad? un día se apareció de punto y se creó una crisis brutal porque a partir de una cosa muy importante cuando los intereses dentro de un grupo no son comunes ahí aparecen las crisis cuando alguien se empieza a temprar contra los intereses de todos aparecen las crisis que son terriblemente dañinas y es importante que todos tengamos el mismo objetivo sin egoísmos y aportemos al grupo ¿verdad? porque el grupo es lo importante y lo que nos permitís hacer adelante como sucede en las empresas en nuestras casas en nuestros hogares en nuestras familias ¿verdad? Te estaba viendo la cara Perla y en tu cara yo cuando cuando él habla no sé si se están dando cuenta de lo que está ahí detrás Carmencita yo que te veo ahí Carmencita ¿tú sabes lo que es? que sea un delito que alguien se haya robado un tubo de pasta de dientes el único tubo de pasta de dientes porque en la tarde se sentaban cuando salía el poncho del pueblo a los días que había sol que eran pocos se sentaban a tomar sol y cada uno tomaba un poquito de pasta de dientes en el dedo y se lo comían y eso era un manjar pensamos que era el alimento el puto que me dices tú cuando vayan hoy a cepillarse los dientes y tomes el pomo de cepillo de dientes para lavarte los dientes aprecia ese momento de cepillarse los dientes porque para muchos ese poquito de pasta de dientes allá arriba era un manjar y fue un delito como nos lo dice Ramón el hecho que se haya desaparecido porque atentó contra el bienestar o ese momento de pasta de dientes gracias Ramón por ese relato pero vamos a entrarle al otro porque tú sabes esta historia es muy conocida por el hecho de la antropofagia pues como dice el trasplante de proteína que para para esa época se facilitó el hecho de que Christian Barnard había hecho el primer trasplante de corazón o sea un órgano que ya no le servía a una persona como podía ser útil para alguien que lo necesitaba para continuar viviendo entonces ese trasplante podía entenderse y aunque la cabeza Ramón decía nosotros necesitamos vivir y aquí tenemos mucha carne el hecho de que la creencia que teníamos que eran seres humanos dificultó mucho la decisión cuéntanos cómo fue esa primera vez y sobre todo Ramón lo que me parece emblemático no es el aspecto de que se comieron carne humana o no porque eso es lo menos muy poco relevante sino el acuerdo que ustedes hicieron para poderlo ese acuerdo es extremadamente maravilloso de contar cuando empezó a pasar por nuestras cabezas esa idea que parecía loca y descabellada y absurda era repugnante era terrible en un momento alguien tira el tema adentro del avión y empezamos a conversar sobre el tema una cosa que era descabellada por mucha cabeza estaba pasando la misma idea empezamos a conversar si era ético si no era ético si no se iba a caer bien si no va a ser mal pero ahí dijimos no tenemos otra alternativa de vuelta pensando en otras familias que estaban sufriendo pensando en otras muertos y yo recuerdo un momento le digo bueno yo era más flaco de todos era el que menos posibilidad de sobrevivir tenía además tenía pocos amigos ahí adentro eran todas personas prácticamente desconocidas pues se armó un grupo increíble y yo le decía bueno cuando yo me muera yo quiero que usen mi cuerpo para sobrevivir alguno por lo menos para salir de acá y transmitir a nuestras familias si nos moríamos que había pasado con nosotros no hay peor cosa para una familia que ser hijo de un desaparecido que un hijo sea desaparecido no saber qué sucedió con él cómo murió si sufrió si no sufrió entonces ahí se hizo un pacto muy íntimo entre todos nosotros que nuestros cuerpos los tenían que usar todos si a nosotros nos pasaba algo ese momento fue muy muy íntimo verdad una comunión muy grande fue muy difícil la primera vez que lo hicimos fue realmente repugnante yo lo goté un pedacito muy chiquito de carne congelada yo sabía que tenía que alimentarme porque si no nos moríamos una cosa es tomar una decisión y otra cosa es ejecutarla es bien diferente yo pasé horas horas y horas con ese pedacito en la mano una repugnancia brutal y la mano no iba hacia la boca hasta que al final pensando en la familia de vuelta con un esfuerzo inhumano lo tragué como si fuera un remedio con un puñado de nieve cuando lo comí me di cuenta de que yo podía sobrevivir porque había vencido un tabú había vencido una repugnancia la mente me había ayudado y el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble para todas las cosas verdad para todas las cosas para el frío para la sed para el hambre tenemos un poder de adaptación increíble para pasarla bien para pasarla mal y ahí nos adaptamos rápidamente a esa situación y pasó a ser nuestro alimento que era racionado en trozos muy pequeños los que tenían derecho a alimentarse bien eran los expedicionarios a los cuales cuidábamos y le damos la mejor ropa nuestra para que las expediciones tuvieran éxito y le damos toda la agua que necesitasen pero ese pacto que hicimos ahí en la montaña fue importantísimo verdad pero ahí se armó una sociedad en la cual los afectos de uno por el otro el amor que sentíamos por cada uno de los sobrevivientes eran increíbles como nos ayudábamos alguien tenía un día un dolor de garganta y tú sacabas el pañuelo que tenías tú para sacarte un cuerpo y solabas a él para calmar su dolor de garganta había una soledad y una generosidad impresionantes todos nos cuidábamos entre todos la peor cosa que nos podía pasar a nosotros que se muriese según nosotros lo padecíamos brutalmente y el afecto y el amor y el cariño que teníamos adentro en el grupo que se armó es difícil de explicar y difícil que se entienda vivíamos uno para los otros entregando lo mejor de nosotros para el resto del grupo y cuando tú hablas para simplificar el proceso por si alguien no entiende bien los expedicionarios fueron esas tres personas que ellos escogieron para salir caminando de ahí entonces si ellos estaban débiles no iban a poder tener éxito en la tarea que tenían que cumplir entonces ellos tenían que sacrificar o sea Ramón dejó de comer o dejó su vestimenta o dejó de tomar agua para que los tres expedicionarios tuvieran mejores condiciones físicas para salir y de hecho dos de ellos fueron los que lograron salir después podemos hablar de eso y a mí siempre me marcó Ramón esa historia ese acuerdo que ustedes tuvieron que hacer porque ustedes iban a consumir los restos de sus compañeros muertos pero ellos no les habían dado el permiso y eso generaba como una especie de pudora extradicional por lo tanto entiendo y lo que yo siempre recuerdo Ramón a partir de que alguno de nosotros muera ninguno de esos cuerpos va a ser tocado si nos ponemos a disposición nuestro cuerpo tú te imaginas eso o sea puedo sonar muy fuerte cómame a mí y no se lo coman a ellos porque yo que estoy decidiendo comer los cuerpos de ellos acepto igualito ser comido pero también Ramón el comido suena alimento pero la familia después de aquellos que sobrevivieron y las familias de aquellos que no sobrevivieron fueron familias divididas ¿no? algunas personas ¿cómo es posible que te hayas comido a mi hijo y otros pudieran haber dicho bueno tú confirmame eso pero otros además estaban muy contentos de que qué bueno que mi hijo vive en ti ¿eso no es así tan cierto? eso no es así tan cierto todo lo contrario cuando fue el lanzamiento de un libro en el Sheraton en el no en el hotel de Punta del Este en el Conrad de Punta del Este estábamos los sobrevivientes y hay algunos familiares de los que murieron ¿verdad? entonces un periodista pregunta ¿y qué piensan los padres de los que murieron respecto a cómo ustedes sobrevivieron? una señora de Nicolich nació allá mayor hace años que ya había pasado todo esto se levanta y dice yo le voy a aplicar yo perdí mi hijo en la cordillera perdí un hijo pero gane 16 hermoso ahí se acabó la discusión eso para que entiendas el concepto hay gente que que le costó mucho esperar un hijo que es durísimo claro es lo peor que le buscas a una persona pero nunca nadie nos increpó absolutamente nada porque además esos chicos que murieron murieron cuidados murieron alimentados murieron protegidos y murieron con mucho afecto y mucho amor el destino quiso que uno nos salvó hacemos y otro muriese y bueno y fue así la historia nos andes en la montaña pero si son conscientes de que nadie atentó contra la vida de nadie sino todo lo contrario hubieron muy pocas peleas en ese tanto entre días yo recuerdo esa y recuerdo una de otros sobrevivientes no vale la pena mencionar que un día se infectaba uno de los sobrevivientes con una pierna lastimada quebrada la tenía y él estaba nervioso no sé qué acá me siento yo y se sienta arriba de la pierna de él que la tenía lastimada yo justo lo tenía en frente y te recuerdo que yo era el más débil de todo y lo tenía en frente y le pegó una trompada automáticamente a pesar de que era agradado se quedó callado siempre de llorar pidió disculpas nos abrazamos y ahí se acabó la discusión y la pelea las dos únicas peleas en 73 días con esas dos que yo te acabo de relatar si nos sentamos pasamos a vivir una semana o dos en un hotel en el Caribe encerrados en un cuarto con la piscina te aseguro que terminaba mucho peleado tomando buen champagne buenos vinos y buenos mariscos ahí no había no había lugar a las discusiones absurdas a las peleas si no no teníamos ni fuerza ni energía ni había posibilidades de entrar en discusiones vanas y todas había reglas que había que respetar que no estaban pactadas que estaban en el aire sabía cada uno lo que tenía que hacer que era lo ético que no era lo ético los valores eran muy importantes la comunicación fue muy importante las iniciativas propias fueron muy importantes todos fueron protagonistas todos fueron líderes hasta el que no hacía nada porque estaba vacunado y no tenía voluntad fue importante porque era un punto de referencia aquel que estaba herido y no se quejaba yo era un privilegiado había gente que tenía unas áreas espantosas piernas rotas y yo no tenía nada una par de costillas rotas nada más era un privilegiado en la montaña podía caminar podía desplazarme por eso digo de que los grupos humanos es lo más importante que existe no solamente en la cordillera sino que deberían ser también acá en el mundo este que vivimos y la vida está tan devaluada en el mundo este que cada día es más materialista y cada día los valores son menores y cada día la ética existe menos y cada día la palabra existe menos tenemos que volver a nuestras raíces en las cuales existían los códigos y Ramón tú fuiste a Chile en ese avión o bueno no llegaba a Chile pero tú ibas a Chile en ese avión a pasarla bien ibas a disfrutar ibas a aprovechar que tus amigos del equipo de rugby iban para allá y de repente inesperadamente sucede eso a partir de ese momento Ramón tú has vivido con la conciencia que yo aprendí a partir de tu historia de que la vida es transitoria hoy día estamos aquí y ya puede ser que no hacemos más o sea ninguno de los que estamos aquí está seguro de que esta noche te llega vivo a su casa es así ninguno está seguro de que mañana mañana amanece vivo porque las cosas cambian demasiado rápido tú para nada estabas eso programado cuéntanos Ramón fíjate la vida es finita todos sabemos estamos acá de pasadita te voy a contar una historia cuando fue a los 16 de caernos en el avión estamos se la habían acomodado estamos durmiendo hacia adentro todos apretujados porque era un espacio muy pequeño yo estaba durmiendo con una mano para arriba porque acá tenía el hombro de otra persona pues si bajaba el brazo no entrábamos dormíamos muy apretados unos contra otros y esa noche estaba profundamente dormido con una mano hacia arriba me cae una avalancha de nieve a los cuales nos tapa a todos sentí un río un golpazo tremendo y me sentí tapado por toneladas de nieve e intenté salir haciendo presión con todos los aviones sentados en el avión porque el avión es cilíndrico ¿verdad? entonces íbamos sentados en la parte del piso del avión y hice fuerza con con todo lo que pude con mis pies para moverme y salir de de la avalancha que me había caído encima era como tener toneladas de cemento arriba de uno y me empecé a oficiar no podía respirar me empecé a oficiar a oficiar a oficiar y me morí y sentí lo que es la muerte la separación de lo que tú puedes llamar tu alma tu espíritu como quieras llamarle que es una especie de masa de energía que se va de tu cuerpo con lo que tú sos con lo que tú fuiste con todo la esencia de tu vida te la llevas y te vas por un túnel de luz muy luminoso y ahí experimenté la paz más grande de mi vida esa paz nunca más la voy a sentir la que experimenté ahí sí tengo mucha paz yo pero esa paz nunca la experimenté tan fuerte estando yo muerto mi alma se había elevado en ese tonel de luz y yo veía todo en tres planos de arriba yo ya muerto veía el avión tapado de nieve veía en otro plano adentro del avión todo tapado de nieve excepto los los chicos que estaban lastimados que le habíamos hecho hamacas o de las de techo para que no lastimáramos estar apretados unos contra otros los tres que estaban en las hamacas no estaban tapados de nieve y de repente veo que uno de los que estaban enterrados logra salir cuando sale de la nieve pisa mi mano donde yo la tenía hacia arriba y veo mi cuerpo desde arriba una cosa despreciable ya sin vida pero de repente veo que me quedan unos dedos para afuera donde él puso el pie cuando veo los dedos de mi mano izquierda afuera de la nieve digo tengo oportunidad de vivir si escargo con las manos hacia la boca puedo sacarme la nieve y empezar a respirar de vuelta pero fue una decisión dificilísima porque yo no quería volver de vuelta a pasar el hambre la sed el frío estaba viviendo un momento de paz impresionante una paz increíble y digo yo quiero seguir este camino pero ahí aparece de vuelta otra vez o insistir la imagen de mi familia y recuerdo que con mucha bronca empecé a escarbar con la mano a sacarme la nieve hasta que llegué a la boca uno me da la mano salgo hacia afuera y era una desolación habíamos tres o cuatro solo destapados de la nieve todos estaban enterrados muriéndose empezar a escarbar desesperadamente con las manos la nieve y se me congelaban los dedos recuerdo que en un momento me briné las manos porque se me congelaba y los dedos ya no tenían la fuerza para ir escarbando yo ahí perdí los zapatos y medias estaba con los pies descalzos en la nieve y escarbamos íbamos escarbando desesperadamente y sacamos a uno y se iba a ir escarbando y bueno ahí murieron ocho chicos increíblemente te encontrabas uno vivo uno muerto uno vivo una lotería de vida esa avalancha fue realmente inhumana cruel era de noche era de noche era de noche no se veía nada teníamos el encendedor ese quedó el espacio adentro como entró toda la avalancha por la cola del avión quedó un espacio muy pequeño sin nieve todos apretujados nos empezamos a quedar sin oxígeno y yo recuerdo que congelados los pies agotados estenuados emocionalmente y físicamente por el esfuerzo de salvar a la mayor cantidad de gente posible fui por que era el más flaco fui por a la cabina de los pilotos el avión estaba medio torcido hacia la derecha y logré sacar la ventana del piloto y con un fierro de aluminio empecé a pegar hacia arriba para que entrara oxígeno pues si nos moremos se ha fijado todos ¿verdad? después de una fuerza inhumana agotador logré perforar la nieve para arriba con ese fierro ahí empezó a entrar una bucana de aire empezamos todos a respirar y a tener oxígeno nuevamente esa avalancha fue muy cruel muy terrible pero ahí pasamos tres días y tres noches terribles yo no podía dormir porque no tenía zapatos y medias y tenía que masajearme los pies permanentemente porque se me congenaba y se me congenaba y me iba a morir entonces ponía un pie arriba de la otra pierna lo masajeaba cuando empezaba a entrar un calor lo enterraba en la nieve sacaba el otro y yo sabía que si me dormía me moría entonces estaba agotado de cansancio agotado de sueño agotado emocionalmente al final escarbar no encontré las medias y los zapatos y bueno empezamos a estar un poco más cómodos y empezar a escarbar un túnel hacia la parte de atrás de la cola para poder salir estuvimos tres días enterrados y adentro esa avalancha fue inhumana fue super cruel pero provocó fue un punto de inflexión muy fuerte en todos nosotros ¿por qué? porque nos habíamos caído un avión nos habíamos salvado a los 10 días nos dan por muertos y no nos buscan más suspenden la búsqueda y a los 10 días nos cae esta avalancha que mata una cantidad de nosotros de nuestros amigos no había nada peor que nos pudiera pasar ya la muerte lo conocíamos sabíamos lo que era el frío también la sed también el hambre también nos convertimos ahí en máquinas de subir no había nada peor que nos pudiera suceder como te contaba la muerte es la peor que tampoco era tan espantosa ese punto de inflexión se sintió dentro del grupo ahí el grupo hizo un clic fuertísimo y se unió brutalmente lo que quedamos vivos eso fue sumamente importante para para lo que seguimos construyendo juntos esa sociedad que armamos ahí en la montaña con un punto de inflexión enorme a mí obviamente a mí me cambió mucho mi forma de ver todo a partir del momento que te conocí y que viajamos varios años viajamos varios años juntos y además ¿sabe lo que es cómico? montarse con este hombre en un avión y decirle a los pasajeros que él es sobreviviente del avión de Los Andes y él goza un mundo diciéndole a la 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 y está toda esa historia de sentarse me acuerdo que cuando fuimos a Margarita a la isla de Margarita un avión más o menos el mismo había una morucha muy linda como todas las venezolanas y resulta ciertamente la muchacha se asustó cuando y además no nos quisimos sentar al lado de la hélice por la historia del tema de la hélice yo aprendí muchas cosas contigo obviamente Ramón y y recuerdo que a partir de toda esta historia yo salí corriendo a comprarme mi seguro de vida porque dije yo me puedo morir es verdad yo me puedo morir en cualquier momento y en qué condiciones dejo a los hijos y entonces ahí justamente la gente por aquí yo creo que hay alguien en el Cicalife que estaba por ahí si hay Taji Celot por ejemplo y no hay varios este oye había que comprar un fondo de pensión había que y sobre todo había yo entendí que todo lo que yo había ahorrado en mi vida tenía que gastármelo en vida porque si no se lo iba a gozar el que viniera después de entonces yo dije y me fui para Chicago ¿te acuerdas Ramón? yo me fui me fui un año para Chicago a gastarme los reales porque yo me los gasto en vida no voy a estar pensando mucho en ahorrar para después porque el después puede ser que no exista y y lo que yo encontré y te lo digo y lo uso en todos los programas de liderazgo aquí hay gente que está formando parte del programa de liderazgo online que está saliendo pero también el que está entrando ahí veo a María Auxiliadora veo a Orlando que está por ahí está la misma Gisela está Elisa hay mucha gente que está en los programas de liderazgo nuestro ahí está Perla que hizo la edición anterior también el énfasis que le pongo en el tema del liderazgo el propósito de vida fíjate Ramón que tú has remarcado muchísimo aquí el valor de la familia pero la gente lo toma como como el valor de la familia en este caso más allá del valor de la familia el propósito fue la familia salir de ahí lo que le llevó a usted a dar mucha fuerza para salir de ahí y la creatividad y todo eso fue tener muy claro el propósito de vida yo no sé si es verdad o no a lo mejor lo he inventado yo pero hace mucho tiempo Ramón pero tú tú llegaste a tu casa y tu mamá tenía en la mesa seguía poniendo el trato y la habitación estaba igualita y ella te estaba esperando aparte que si no me acuerdo si fuiste tú o fue otro de los compañeros que se fue medio peleado enemistado con la mamá se fue hasta escapado y la culpa de estar allá porque porque me fui peleado con mi mamá y yo quiero llegar a volverla a abrazar no solamente eso es importante lo que tú decís porque en la montaña todo el mundo decía me peleé con mi abuela empezaron a salir todos los pendientes por suerte yo no tenía pendientes me decía me tengo que morir estoy tranquilo no tengo pendientes que arreglar muchos lo tenían por eso digo que es importante a los que están escuchando que se saquen los pendientes hoy todos de arriba sean del tamaño que sean van a esos pendientes siempre vuelven si tú nos sacas de arriba te ocupan espacialmente te agotan te cansan y es un desgaste sin sentido sáquense todos los pendientes de arriba del tipo que sean y descansen de noche en paz ¿verdad? esos pendientes repito siempre vuelven y vuelven hay que sacárselos de arriba pero fue importante si mi madre una persona muy especial venían mis amigos a darle el pésame a mí no te dejé el pésame los echaba mi hijo está vivo lo que pasaba con mi madre pasaba con muchas madres le decían que estaban locas se sentaba en la mesa de noche y decía hay que continuar la búsqueda están vivos no paren la búsqueda lo que le pasó a mi madre le pasó a muchísimas madres es más algunas madres que sus hijos habían sobrevivido sentían que su hijo estaba vivo y el día que su hijo murió a la hora que su hijo murió esa madre sintió que su hijo había muerto ese día y a esa hora yo no sé si el sentimiento de madre o qué diablo no tiene explicación nosotros hacíamos telepatía también inventamos cualquier cosa de noche después de rezar el rosario nos sentábamos y mandábamos y intentábamos mandar mensajes telepáticos a nuestras familias para que continúe la búsqueda estamos vivos estamos vivos sigan buscando yo no sé si fue esos mensajes telepáticos que intentábamos hacer o fue ese sentimiento de madre esa unión energética que fue lo que llevó a las madres a seguir pensando que había continuado en la búsqueda ella ponía el plato de comida en la mesa como si yo hubiera llegado en cualquier momento a otro en mi cuarto en un momento lo quisieron cambiar y sacar las cosas mías si algún lío pantoso en la casa dije en todo cómo está el libro que estaba leyendo todo idéntico para cuando volviera que tuvieran todas las cosas igualitas que cuando yo me había ido eso fue una cosa muy fuerte que existió con muchas de las madres que estaban como loca como ya llevamos una hora vamos a pedir espacio para que la gente te haga algunas preguntas yo sé que mi querida Isabel ha estado revisando el chat igual que Elizabeth así que en algún momento les puedo dar el micrófono para que nos hagan un resumen de lo que ahí se ha dicho y mientras hacen eso yo quiero cerrar esta parte con 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 el cómo a mí me cambió tantas cosas necesito escucharte este cuento conversar contigo tomarnos muchos vinos en Panamá te acuerdas aquel sitio en Panamá que fuimos con Gloria y y no sé si tuvimos chance María Elena con una una carita un movimiento de cabeza la vez que estuvimos con Moncho fuimos al taller contigo o no conociste a Moncho porque fuimos en vuelos distintos nosotros fuimos al taller fuimos ahí fuimos contigo con el maestro Cruz Díaz pero él no estaba porque fuimos en vuelos distintos pero en ese mismo uno de esos viajes que estuvimos ahí contigo fuimos con Moncho allá en aquel sitio que no me acuerdo visitar Gloria Leopoldo y en todas mis formaciones pero primero algo personal a partir de los pendientes yo una de las cosas y algunos de los que están aquí me lo han escuchado decir una de las cosas que yo le pido a papá Dios es que el día que yo esté muriendo quiero estar consciente que estoy muriendo yo no quiero morirme y no saber que me estoy muriendo yo no quiero amanecer un día muerto y nunca supe que me morí yo quiero estar consciente que me estoy muriendo y ese día quiero estar en paz y la única manera de estar en paz es estando en paz todos los días porque cuando me puedo morir cualquier día no puedo postergar el estar en paz yo quiero mantener y para mí eso eso forma parte de la maestría personal del desarrollo del liderazgo el desarrollo del liderazgo de liderar nuestra propia vida pasa por tener la sensación de satisfacción y orgullo de estar siendo la persona que soy y de lo que estoy haciendo para ser el que quiero ser sin duda liderazgo significa tener satisfacción de orgullo y entonces eso de vivir sin pendiente es extremadamente bueno a quien le tengo que armar un lío si tengo que armarle un lío armárselo y no dejarlo para después a quien le tengo que decir te amo a quien le tengo que decir perdón a quien le tengo que reclamar a quien le tengo que decir te quiero pero si yo eso no lo tengo después no voy a tener chance de hacerlo sin duda tiene un peso tiene un peso ¿verdad Ramón? es un pendiente una cosa importante fíjate que nosotros no éramos aptos para estar en esa montaña no conocíamos yo conocía la nieve chiquito de una fusión de pequeño a Bariloche la mayoría no conocía la nieve no éramos aptos para nada para estar ahí adentro un medio que no conocíamos no sabíamos cómo subir ahí adentro pero a pesar de la falta de aptitud tuvimos una actitud increíble y un compromiso y una acción impresionante por eso digo a veces no es tan importante el ser tan apto sino la actitud que pongamos en nuestras vidas para vivirla decorosamente y la acción que hagan yo siempre digo que yo quiero morir como los árboles de pie lleno de proyectos la gente tenemos que tener nuestras cabezas proyectos no importa si vamos a vivir cinco años tres días o cuatro días pero siempre proyectos para adelante y además hay que soñar y pensar en grande si no soñamos si pensamos en pequeño hay que soñar y pensar lejos y todo es posible el saber que se puede que no hay imposibles si no soñamos en grande y apuntamos bajito vamos a llegar bajito si apuntamos lejos vamos a llegar lejos pero yo siempre digo que en la vida no habría que jubilarse si dejar de hacer las cosas que no nos gustan para hacer las que realmente nos gustan que no nos dan trabajo las aulas es importante también ayudar al otro el sentirte reconfortado haciendo ayudas sociales no se trata ni siquiera de dinero puedes ayudar a un vecino puedes ayudar a tu pariente a tus amigos a un desconocido tender una mano al que lo necesita en su momento increíblemente te digo una cosa muy importante los que son más solidarios son los que menos tienen y eso no está bien nosotros que somos que tenemos una cantidad de cosas a nuestro alrededor no podemos ser omisos no es justo que sean más solidarios los que no tienen nada que comparten un pedazo de pan de repente y nosotros no le brindamos la mano ni le damos absolutamente nada a los más necesitados y eso me pasó ahora que traté de ayudar solidamente haciendo colectas para comida para la gente necesitada montando ropas y yo percibí que los que más tienen son los que menos dan eso es terrible entonces digo volvemos a lo que hablamos inicialmente el ser solidario y no se trata de dinero se trata de hablar de un abrazo de una ayuda y todos podemos ayudar del lugar que nos toque vivir esta pandemia de miércoles Ramón y yo cuando estuvimos hablando de organizar este webinar porque esto es de lujo ok esto esto habría que pagarlo esto de gratis es así son ustedes de afortunados por estar conectados por estar en las redes por estar vinculados que pueden estar aquí de gratis teniendo su experiencia además de que han logrado organizar su agenda para poder aprovecharlo porque miles de personas se enteraron de esto pero pocos fabrican el tiempo o la posibilidad de fabricar el tiempo para poder estar aquí pero lo que si nosotros Ramón y yo estuvimos hablando es que sea gratis pero le vamos a pedir algo a usted no gratis no habíamos quedado que gratis no iba a ser no 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 ya va de hecho no han pagado para estar aquí no han pagado para estar aquí pero cuando uno recibe tiene que dar para que haya reciprocidad y lo que nosotros queremos y Ramón fue muy explícito en eso lo que nosotros queremos pedir es que ustedes hoy den algo a alguien aunque sea un gesto de amabilidad aunque sea una llamada telefónica que haga feliz a alguien que no está esperando esa llamada si tienes algo para compartir compártelo si tienes alguien a quien apoyar si te puedes hacer una donación algo pero que como consecuencia de este encuentro hoy no mañana ni pasado hoy hagas algo por alguien que esa persona sienta que su mundo mejoró gracias a esa acción aunque sea mejorara por un ratito este esa es la idea ¿cierto Ramón? ¿lo expresé bien? tenemos que donar algo ya sea un paquete de fideos un paquete de arroz un abrazo una llamada el decir te quiero algo tenemos que hacer hoy se van a sentir reconfortados y aprendamos repito a ser solidarios lo que damos con una mano nos vuelve con creces y con muchas creces por la otra automáticamente experimentenlo y hoy y van a darse cuenta que es así los que estamos participando de este evento que organizó Eduardo verdad este que aprendan esto que le acabo de decir que es un momento importante en el momento que estén dando algo se van a sentir en paz reconfortados gratificados y esa sensación que van a experimentar no tiene precio así que el compromiso fue todo de la época y entonces vamos a abrir el micrófono Isabel Elizabeth si ustedes nos pueden hacer alguna referencia de todo lo que ha pasado ahí en el chat y las personas que quieran levantar la mano para hacer directamente una pregunta este te lo paso Isabel listo mira te voy a hacer bueno es la percepción que he tenido durante todo el webinar del chat creo que ha habido muchas más expresiones de reflexión de impresión reflexiones muy hermosas incluso de la vida propia con respecto a lo que está contando Ramón más que pregunta un chat lleno de digamos escritos impresionantes es que están sucediendo logré rescatar de todo lo que he leído dos preguntas que creo que serían valiosas para Ramón la primera es y no recuerdo quién la hizo cuál ha sido el principal cambio después de la experiencia de los Andes y otra pregunta para aprovecharla es si tiene en proyecto escribir un libro sobre esto bueno a ver primero cosa que te digo de repente por ahí espera mucha gente y le hallo que a mí muchísimo te cuento de la esencia de las personas se retocan no se cambian el que nace mala gente va a seguir siendo mala gente el resto de su vida el que es ladrón por más plata que tenga va a seguir siendo ladrón nos pasó en la montaña el que nos robó la pasta de dientes robaba la comida a su amigo que se murió y también robó a otros sobrevivientes acá teniendo mucha plata él fíjate tú hermano de la cordillera uno del grupo terminó siendo deshonesto y no una vez sino varias veces con lo cual te quiero decir a pesar de haber tenido todo la misma cordillera las esencias de las personas no cambian el que tú te juntás con tu compañero de colegio el que era divertido sigue siendo divertido el que era aburrido sigue siendo aburrido se pueden retocar ciertas cosas pero tu esencia íntima tu madera no la cambia nadie si podés corregir algunas cosas sin duda para ser mejor ¿cuál es la otra pregunta mi querida? si usted tiene un proyecto de escribir un libro sobre el libro mira ya se han hecho varios libros me han propuesto varias veces hacer libros pero mira yo si hago un libro la historia no va a ser la historia de la cordillera de los Andes va a ser la historia de mi vida pero no va a ser la cordillera sino vivencias muy ricas que tuve durante toda mi vida y que sigo teniendo de la mente yo soy un idealista no soporto las injusticias conmigo ni con nadie y vivo peleando con el mundo he peleado con presidentes con ministros cada vez que hubo una injusticia peleo más por las cosas ajenas que por las mías propias no soporto las injusticias ni conmigo ni con nadie tal vez algún día lo escriba pero repito no va a ser tal vez haya alguna mención de pasada de la cordillera en sí pero mucho más rica mi vida fuera de la cordillera creo que viví en la cordillera a pesar que aprendí cosas muy lindas y cosas increíbles y adentro de grupos humanos afectos pero si tengo una historia muy rica porque he hecho cosas desde chiquito yo trabajo en empresas familiares tuve una educación brutal de mis padres y de mi una convivencia increíble de educación que tuve desde chiquito tenía libertad de hacer cosas sin obligación y sin necesidad ¿verdad? y tengo una historia muy rica y de experiencias muy ricas por todo el mundo he estado llegando por todo el mundo y permanente he aprendido cosas estuve en la cárcel del helicoide en Caracas vi lo que es estar adentro de la cárcel los presos políticos me peleé con una jueza porque es justo la persona que ha habido hablar que era un preso político en la época de Chávez estoy hablando David David no ¿recuerdas el cuento tú? sí, sí claro entonces digo que he habido experiencias de todo tipo y yo lo que digo hoy día a la gente que tenemos que salir enriquecidos de toda esta historia que estamos padeciendo lo que creemos que estamos padeciendo ahora tiene que ser un momento de enseñanza para todos volver a nuestros orígenes los valores cuidarnos entre todos ser responsables yo salgo a la calle y me enojo con la gente el otro día me peleé con 50 personas en la esquina de mi casa en un club político todos sin tapabocas a 10 centímetros uno de otro en este país tenemos libertades y yo le decía mira insultándolos yo solo no tienen vergüenza hijo de su madre no puede estar el país está peleando para mantenerse todo abierto y ustedes lo van a condenar que nos contaminemos todos lo único que exige nuestro presidente es un tapabocas y mantener las distancias y cuidar al otro la gente no le importa el cuidar al otro no se dan cuenta que yo le decía vos te podés convertir en un asesino mañana podés contaminar a tu madre a tu padre a tu abuela o a un amigo y no tenés derecho a hacer eso la única obligación a mí no me da miedo morir con el virus a mí lo que me daría mucho miedo es ser responsable y por responsable que se muera otro por contaminarlo entonces tenemos que cuidar a los demás en estos momentos que eso es solidaridad mira Ramón para porque yo creo que ya hay alguna gente que empieza a retirarse ya se están despidiendo de mí me están mandando un mensaje antes que alguien tenga que retirarse quiero decir dos cosas en mi canal de Telegram yo tengo ya registrado varios audios que hemos grabado con Ramón así que pueden tener mucha más información de esto en mi canal de Telegram aquí está todas las cosas que yo he registrado con Ramón ¿de acuerdo Ramón? aquel programa que hicimos junto de Superando Cordillera todos los secretos para Superar Cordillera igual este video con tu permiso Ramón lo podemos poner en mi club privado de YouTube para que la gente pueda volver a verlo porque sobre todo mucha gente que no pudo conectarse o que por los problemas de luz electricidad hay fallas de internet que hay en muchos sitios de Venezuela lo puedan ver en diferido otra cosa llámese espacio publicitario queda un solo cupo para el programa de liderazgo online que corre esta semana así que si alguien quiere información ahí tienen a Isabel porque ese cupo no puede ser desaprovechado y es todo el tema dígalo ahí Perla dígalo ahí Gloria dígalo ahí Sariana dígalo ahí Carmen dígalo ahí María Auxiliadora el programa de liderazgo ahí está Débora mira y veo Hunter que no es Hunter sino es Omar que han estado bregando con todo esto del programa de liderazgo online esas maravillas dígalo ahí Antonio así que vamos a darle el chance Isabel tú sabes si hay alguien que quiera levantar la mano hay alguien que levante la mano a la cual quiera hacerle directamente de viva voz una pregunta o algún más pregunta que comentario porque si nos ponemos a alargar a Ramón se nos va todo el mundo aquí necesitamos a alguien Débora y levantaste la mano pero pregunta Débora no ay que bella la historia que todo eso es bien bueno ay lo quiero viejito ojalá tú eres que al lado mío y yo lo masajearía todo si está muy bien eso sería pero utilicemos preguntas para sacarle comida a Ramón Débora yo sé que tú eres muy inteligente por lo tanto vienes con algo inteligente abre el micrófono libera el micrófono a Débora voy estoy en eso y puede ser prevenido Luis Villasmil que estaba queriendo preguntar algo ok excelente Débora donde estás levanta la mano por favor Débora ok si ahí yo la veo le voy a dar el micrófono sería perfecto ok ok dale tú ahí para Débora deberías poder hablar ahora buenas tardes mi pregunta específica hay muchas personas que a lo mejor creen que que no pueden hacer algo importante para el mundo que creen que lo que hacen no es importante que no tienen manera de cambiar pero esas personas que no tienen esperanza o que les falte un propósito que les diría a usted sobre todo ahora ahora que a lo mejor hay personas que están en un trabajo o haciendo algo que no les satisface que a lo mejor sienten que como no están haciendo algo importante no tengan una experiencia tan relevante pues continúan sus vidas así en automático como que les diría a ustedes a esas personas para que puedan continuar primero que sueñen que se fijen proyectos altos elevados no importa el trabajo que ocupen pueden ser porteros mozos empresarios lo que sea fíjense proyectos elevados piensen en grande ayuden al otro en la cosa más elemental y tonta sean solidarios no se queden esperando que le venga todo así accionen accionen la acción es importantísima en la vida es como nos vivimos quejando muchas veces la queja es lo peor que hay es súper destructiva es contagiosa y no soluciona nada en la montaña estaba prohibido quejarse porque nos deprimiamos todos lo importante era accionar hacer cosas trabajar el trabajo de los más dignos que existe en el mundo todos tienen posibilidades no importa el nivel social ni lo que hagan de ser mejores en sus vidas piensen proyectense para adelante ese momento de reflexionar crear proyectos y darle para adelante todo es posible no hay imposibles o sea de hecho de hecho es una historia de imposible hecho posible Luis Villasmil anda por ahí también después dice bebeo no sé quién más buenas tardes gracias por la oportunidad Eduardo buenas tardes me oye qué bueno que tú la aprovechas me escuchan sí sí perfecto ok señor Ramón gracias por por todo la verdad que sí me llamó mucho la atención soy hijo de padre y madre muy católicos y además una formación que le doy gracias a Dios hoy en día ya después de 50 años es que uno como que se da cuenta realmente de que la formación vale de los padres pues vale pero me llamó mucho la atención porque además soy muy católico creyente y practicante el tema de que rezaban rosario todas las noches este porque me llama la atención porque siento que el mundo está falto de eso de un poco también de esa espiritualidad para para bueno hacer un mundo mejor también pero me llamó la atención señor Ramón y quería preguntárselo pues no gracias sí realmente nosotros en la montaña teníamos un Dios muy cerca nuestro lo sentíamos al lado nuestro y el rezo del rosario nos daba mucha paz nos calmaba nuestras ansiedades verdad y nos relajaba mucho de todas las tensiones que teníamos ante el día no te olvides que nosotros teníamos avalanchas permanentes una pasaba por adelante otra pasaba por atrás este vio un estado de atención permanente recuerdo que una noche estábamos durmiendo y una piedra golpeó el avión quedamos todos parados en un salto y el corazón se nos paralizó pensando que era otra avalancha más pero no por suerte había sido una una piedra más yo recuerdo una noche que es importante donde le dijeron un cuento gracioso Fito Strauch decía que era agnóstico que no creían Dios y empezó a haber una tormenta insoportable un viento tremendo que sacudía el avión y pensamos que el avión que estaba en una ladera inclinada hacia abajo se iba a deslizar hacia abajo y nos íbamos a morir todos alguien saca un rosario y se lo tira a Fito Strauch que era agnóstico el susto que teníamos todos empieza a rezar rápidamente terminamos el rosario se acabó el viento salió una luna impresionante todo estrellado y uno se acuerda a Santa Bárbara cuando truena yo no soy de ir mucho a misa creo que está muy distorsionado además no importa la religión y sos católico hay un ser por arriba de todos nosotros que existe lo podemos llamar de diferentes maneras y puede existen distintas religiones pero fue importante el rosario en la montaña fue muy importante todas las noches cuando lo rezábamos y nos calmaba mucho y nos daba mucha paz Elizabeth Hola Ramón qué gusto tenerte por estas vías también lo que hace la tecnología nuevamente Ramón estaba viendo el chat así conjuntamente con Isabel y de verdad que entré llanto porque yo te he escuchado ya esta es mi segunda oportunidad una vez en vivo allá en Panamá y en esta oportunidad lo que he hecho es llorar llorar de imaginarme pero también de sensibilizarme lo que sí puedo hacer ¿no? y veía las preguntas veía los comentarios y dentro de una de esas preguntas hay una que también yo me uno a ella que tengo esa curiosidad ¿cómo fue tu reencuentro con lo hacía un participante acá con tu mamá en esa primera vez que se vieron luego de que fueron rescatados? bueno a ver yo sabía que estaba vivo ¿verdad? entonces hay un cuento gracioso yo me quedé salí en el segundo en el segundo viaje al rescate no el día 72 ni el día 73 y me quedé con los expedicionarios con los rescatistas una noche más en el avión y me preguntaba uno de ellos Sergio Díaz que se quedó a dormir en el cilindro con nosotros porque los helicópteros no volvieron ese día porque había mal tiempo y era peligroso y me preguntaba ¿qué vas a hacer cuando salgas de acá? y bueno yo me hubiera al Sheraton de Santiago a comer todo lo que tengo ganas todos los platos que soñé en mi vida me voy a recuperar me voy a tomar un ferrocarril a Buenos Aires un avión no me subía ni mamado ni borracho de ahí cruzaba en un barco en Montevideo iba a caer a mi casa de sorpresa golpear la puerta estoy vivo fíjate en nuestras cabezas donde estaban y si no esto ya todo el mundo lo sabe entonces fuimos a Santiago nos recuperamos me encuentro con mi hermano ahí me encuentro muy emocionante y después me encontré con mis padres en la conferencia de prensa en el colegio de Cristian en Estela Maris y digamos para ellos fue muy impactante ¿verdad? para mí no puedo saber que me iba a encontrar dos pero fue un encuentro realmente muy emotivo con mis padres mis hermanos mis amigos fue realmente impresionante difícil le explica con palabras ¿verdad? pero yo estaba tranquilo porque el objetivo estaba cumplido yo lo que quería que ellos pararan de sufrir yo estaba vivo y había parado el sufrimiento de ellos ¿verdad? y el transmitir a los padres de los que habían fallecido como habían vivido sus hijos protegidos cuidados queridos y amados excelente gracias gracias Ramón por aquí hay otras personitas que están queriendo hacer unas preguntas entre ellos Carlos Gaviria Carlos estoy dando el acceso a que puedas hablar hola buenas tardes a todos bueno Moncho un abrazo enorme la última vez que nos vimos fue hace año en Margarita con Marí y con Bayer estuve y fue la primera vez que te escuché y realmente marcó mi vida increíblemente y en ese momento lo que voy a dejar a repetir para todo el grupo una pregunta que me gustó mucho la forma en la que la respondiste y es que estábamos con muchos empresarios en ese momento y alguien te preguntaba bueno nos parecía que la experiencia que habías vivido había sido intensa tú y todos tus compañeros pero como esta experiencia se traducía a un dueño de una empresa a un vicepresidente que tiene equipos a cargo a un mundo mucho más corporativo ¿no? entonces sé que te han preguntado muchas cosas del término humano y yo te conozco y tuve la oportunidad de cenar contigo y sacar todo lo que pude aprender de ti en ese momento y aprovecho para saludarte pero sí me gustaría dejar esa pregunta ¿cuál sería tu recomendación para todas aquellas personas que tienen que trabajan en el mundo corporativo que ¿cómo esta experiencia se puede traducir al mundo corporativo? Sí, mira lo más importante es la comunicación dentro del grupo es tan valioso y puede aportar cosas del portero al presidente de la presa que hay cosas que el portero ve que el presidente no sabe ni que existen es importante la comunicación entre todos muchas cabezas piensan cuanto más cantidad de cabezas haya pensando más poderosa la organización pero pensando para bien ¿ok? toda la gente de los equipos ellos tienen la obligación de estar pensando de ser creativos aportar soluciones aportar ideas al jefe al dueño de la empresa al presidente de la empresa la obligación del acceso comunicarnos intercambiar informaciones que es vital la comunicación dentro de las empresas detectar los problemas y entre todos pensar soluciones si nos juntamos 20 personas vamos a encontrar 100 soluciones para el problema que tenga la empresa en ese momento si piensa uno solo el jefe el presidente de la empresa lo que sea va a encontrar 5 por eso lo más importante es que todos tienen que ser líderes no importa el cargo escupe todos tienen que sentarse reunirse dialogar plantear el problema en la mesa y empezar a ser creativos lo que decía hoy el recurso más importante de la cabeza todos pensando en un objetivo común es poderosísimo fíjate lo contamos hoy todo lo que nosotros creamos con los recursos de un pedazo de avión todas las cosas que inventamos por eso la creatividad y lo más y la cabeza pensando de la gente es el valor más importante dentro de las empresas de los recursos humanos no importa repito el cargo que ocupan todos tienen la obligación y hay que concientizarlos y enseñarles a que piensen a que accionen que sepan que son aptos y fundamentalmente la actitud que tengan para una empresa todos tienen posibilidad de aportar cosas y eso es lo más valioso el recurso humano si la empresa los alecciona para que funcionen así los junta para que piensen juntos le dan su espacio para poder ser creativos ¿verdad? y eso es lo más importante no existe el famoso el presidente de la empresa vive el fenómeno no mentira todos todos solos somos limitados en grupos nos potenciamos brutalmente y eso es lo que todas las empresas tienen que aprender que las ideas nazcan de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo y escucharlo fundamentalmente las ideas de todos Isa tú dirás si esto lo empezamos a cerrar o si quedó alguna pregunta por ahí pendiente porque ya estamos entrando en la hora y media bueno hay varias preguntas y hay personas que quieren preguntar yo creo que podríamos darle el pase a una persona más que está en espera en Eduardo tú decides y luego y luego Ramón cierra y yo cierra listo entonces le damos entrada a esa persona Eduardo Echenagush Echenagush tienes el pase para hablar adelante nuestro querido Eduardo Tocayo Eduardo está por ahí bueno creo que no ahí alguien más o ya ahí está Gloria 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 vamos a darle el pase aquí a Gloria Ramón esta es como la octava vez que te escucho ¿cómo andás mi querida? muy emocionada este no podía dejarte ir sin darte el agradecimiento por haber cambiado mi vida y escucharte hoy me emociona nuevamente te he aprendido el agradecimiento y el reconocimiento y no podía cerrar sin hacértelo eso era todo te quiero yo también mi querida Gloria te quiero mucho que sé que estás feliz cuídate mucho y nos vamos a encontrar en algún momento de vuelta con Eduardo hacer algún evento por algún lado nos vamos a la península un día roguemos que nos vayamos a la península de Paraguana otra vez algún día cómo no comprometidos entonces bueno gente Ramón una última palabra con la cual de cocodrilo a la gente que se resiste que siempre tiene cosas que decir pero necesita siempre un empujón mi querido Orlando te tengo ahí enfrente mío mi querido Orlando Narváez por favor tienes el micrófono para que le dirija lo que tú quieras decirle a mi querido Moncho si quieres despídele tú haz lo que tú quieras Ramón pero te ganaste este es el ticket buenas tardes te escuchamos Ramón si Ramón perdón Orlando te escuchamos si buenas tardes gracias por la invitación gracias por la invitación primeramente muy honrado de estar en este en este programa y escuchando este tremendo relato y mi pregunta era que desde que lo vi al Señor quería saber y pues yo la verdad no tenía conocimiento de esto quería saber cuándo cuándo pasó eso y qué edad tenía el Señor era más ¿qué edad tenía? ¿cuántos años tenías tú Ramón? ¿y qué año sucedió eso? 21 años y esto sucedió en el año 72 yo tenía 21 años en ese momento gracias gracias Orlando Ramón ¿algo que quieras decir para cerrar? no simplemente cierro yo cierro yo y tú despides anda cierro yo y tú despides gente para que me escuchen a mí porque si cierra Ramón la gente se va y no me escuchan oye para que me escuchen a mí esperen un momentico que Ramón quiero un mensaje final pero antes cálense a este que está aquí por un momentico este ya saben esto sigue pasando seguirá pasando yo con el agente del programa del liderazgo Débora el que tú tienes el grupo que tú estás dirigiendo ahora vamos a generar un encuentro con Ramón privado la comunidad de líderes del plío vamos a comprometer a Ramón para que tengan ese encuentro privado me parece que todo lo que preguntó Pepo toda la conexión que tiene que ver con el mundo corporativo y sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo liderazgo y lo que sucedió allá hoy ustedes tienen un compromiso bueno pero no tienen un compromiso es una petición que nosotros le hicimos nos gustaría muchísimo que haga sentir a alguien que es especial gracias a un acto de generosidad de bondad de amor de amabilidad que puedas tener con alguien ok que en este flujo del universo yo tengo una bruja con la cual yo me casé que me empeña con que el universo da lo que devuelve y entonces si tú recibes tienes que dar porque si no viene la bruja mala y te llevan una escoba y yo no sé cómo que es la cosa pero para que tú sigas recibiendo tienes que dar es un flujo de dar y recibir si tú recibiste algo de valor hoy entrega algo de valor a alguien y con eso yo me despido gracias Ramón por regalarnos este rato me encanta que la cuarentena nos haya acercado otra vez porque nosotros dependíamos nuestros encuentros dependían de los aviones ahora afortunadamente gracias buscando siempre dar el lado positivo gracias gracias a esta tecnología gracias al virus a lo que ha pasado esto nos ha acercado y no te me vas a escapar gente gracias de mi parte y lo dejo con Ramón para que despida no una cosa muy sencilla elemental ay queda un cupo queda un cupo del programa online del liderazgo queda un cupo gracias a ti gracias a Forja gracias a Gloria simplemente yo les pido que seamos responsables en este momento que estamos viviendo reitero tenemos que cuidarnos entre todos y no exponer al prójimo cuando veamos a alguien que nos está cuidando al próximo al prójimo señalarlo si alguien cuando hay que estar en lugar con tapabocas señalarlo y marcarlo y decírselo de buenas maneras todos tenemos que cuidar al otro y tenemos que ser sumamente responsables en otros momentos para que esta enfermedad que estamos padeciendo sea lo más liviana posible y afectemos a la menor gente posible y ayudemos a todos muchas gracias Eduardo saludos a todos cuídense y nos veremos en otro momento bueno gente chao Marcelo chao José Daniel te veo José Daniel Luis Luciani mi querido Luis Luciani por ahí también chao Perla chao Mariela Sosa hasta pronto mira cuando vayas a insultar a alguien este búscate ayuda si van a insultar 50 personas búscate quien te acompañe te voy a contar qué pasó yo yo tengo casi 69 años un número mágico me agarré con un chico unos chicos jóvenes y había gente grande también le empecé a decir de todo pero insultos cuartes y este y automáticamente la gente rechonó y dijo los del grupo todos se pusieron al tapabocas automáticamente el señor tiene razón callate la boca vos el señor tiene razón perdonen el señor fuimos unos irresponsables le agradecemos su consejo automáticamente pero sabían que era responsable ella caracha vamos cuando queramos ayudar a Caracas ese pueblo tan querido y que tanto lo necesita verdad pienso mucho y sé que están padeciendo mucho en Venezuela me da mucha pena chao Noemí chao Eduardo Luque chao Elizabeth Navas chao Sonia chao Elizabeth chao Andreina Sanki que la veo por ahí también chao Débora chao Struga chao María Silviadora Pepo te quiero chao Isariana chao Isariana chao mi querida Alirio te veo Alirio chao Alirio chao Carmencita nos vemos en la clase del jueves Carmencita José Daniel te vi José Daniel tenía tiempo que no te veía qué bueno que estás por ahí una sonrisita José Daniel yo te quise con la sonrita chao gente esto se terminó chao María Elena ahí te veo Eduardo esto lo vas a compartir claro esto va para YouTube ya tiene por ahí no sé quién habló pero ya ahí está Noemí perdón este ya en el YouTube sí dentro de un rato va a estar ahí ok pasas el enlace que ya me han preguntado y quieren verlo quieren repetirlo claro cómo no esa es la idea ok anda pues chao Moncho nos vemos Eduardo tenemos varias botellas de vino pendiente una cuanta no una iba a salir caro esto chao Pepo hasta pronto esto se terminó hasta pronto no 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 no